La interacción histórica entre los Estados Unidos y los pueblos indígenas americanos es un capítulo fundamental para entender la construcción de la nación estadounidense y su identidad. Desde los albores de la colonización europea hasta la expansión territorial del siglo XIX, este vínculo ha estado teñido de conflictos, desplazamientos y controversias. El análisis de estas relaciones no sólo revela las luchas y resistencias de los pueblos originarios, sino que también suscita preguntas esenciales sobre la justicia, la memoria y la reparación. Nos proponemos a explorar la complejidad de estos encuentros, examinando los eventos y las políticas que marcaron la convivencia y el conflicto entre los Estados Unidos y las comunidades indígenas, en un intento por comprender si los dolorosos episodios del pasado pueden ser categorizados como genocidio. En este contexto se analizarán los impactos culturales, sociales y humanos de la colonización, buscando ofrecer una perspectiva equilibrada que honre todas las voces involucradas en este debate histórico. La historia de la relación entre los Estados Unidos y los pueblos indígenas americanos es compleja y está marcada por una serie de eventos trágicos. La cuestión de si se puede considerar que los Estados Unidos cometieron un genocidio contra los amerindios ha sido objeto de debate entre historiadores y académicos. Desde la llegada de los primeros colonizadores europeos en el siglo XV hasta el siglo XIX, se produjeron numerosos conflictos violentos entre los colonizadores y los pueblos indígenas. Estos enfrentamientos a menudo resultaron en la pérdida de tierras, recursos y vidas para los amerindios. Además, las enfermedades introducidas por los europeos, como la viruela, tuvieron un impacto devastador en las poblaciones indígenas que no tenían inmunidad contra estas enfermedades. El proceso de expansión hacia el oeste en los Estados Unidos durante el siglo XIX, conocido como la marcha hacia el oeste, también llevó a la expulsión forzada de muchas tribus indígenas de sus tierras ancestrales hacia territorios menos deseables. El infame sendero de lágrimas, en el cual las tribus cheroquís, muskowas, chicasaus, choctaus y seminoles fueron desplazadas, es un ejemplo doloroso de este fenómeno. Además de los conflictos armados y el desplazamiento forzado, las políticas del gobierno de los Estados Unidos contribuyeron a la disminución de las poblaciones indígenas. La política de asimilación, que buscaba civilizar a los indígenas y convertirlos en agricultores sedentarios, tuvo consecuencias negativas en muchas comunidades. Aunque algunos académicos y activistas argumentan que estos eventos constituyen un genocidio, otros sostienen que la intención de aniquilar a los amerindios no estaba presente en todas las acciones del gobierno de los Estados Unidos. En lugar de eso, señalan la combinación de malentendidos culturales, conflictos de intereses y políticas gubernamentales perjudiciales como factores que contribuyeron a la tragedia. Es importante destacar que la cuestión del genocidio es compleja y se presta a interpretaciones diversas. Algunos sostienen que el término genocidio es aplicable debido a la magnitud de las pérdidas y el sufrimiento infligido a los pueblos indígenas, mientras que otros argumentan que se deben considerar factores adicionales, como la intención específica de aniquilar a un grupo étnico. Comenta si tú crees que fue un genocidio o no, y si tienes otros datos, no olvides compartirlos. Estaré encantado de saber más. Y si te gustó este video, no olvides darle me gusta y seguir viendo videos como este.